¡Muy buenas tardes! Y bienvenidos a Este es mi estilo, el único reality show que busca una mujer que sepa combinar su creatividad, inteligencia e imaginación para crear el atuendo perfecto. Es jueves, nos acercamos a la gala de eliminación y todas las chicas han cumplido sus retos. A unas la ha ido muy bien y a otras no tanto, pero eso sí, a todas les ha quedado muy claro que tienen que prestarle atención a las reglas si quieren continuar dentro de este fabuloso reality. Los jueces vienen muy exigentes, no van a aceptar excusas y tienen que impresionarlos porque solo ellos les darán una calificación y un lugar en la tabla de posiciones. Compiten por 50 mil pesos a la semana, pero no es tarea fácil porque tienen un presupuesto limitado y tendrán que sacarle el mayor de los provechos. Y nosotros queremos saber quién es su favorita en casa, déjenos un comentario en la aplicación Tebazteca Conecta. Si no la ha hecho, hágala ahora porque es totalmente gratis. Ahora sí, vamos a saludar a nuestros queridísimos jueces. ¿Cómo están? ¡Hola, guapísima! ¿Cómo está mi compañera del virus? Ahí vamos con el virus, creo que ahora hablo un poquito mejor. Te ves lo más guapa de los días más bonitas que te he visto. Es que te digo, ese bronceado de Cancún, mira él. Aspeciado por David House. Cancún a todos nos sienta bien. Ya sé, pero también es como dice Edith, de momento no te sientes tan bien físicamente, pero te pones un look que te gusta y ya, le entras con actitud a la vieja. Exacto. Muy bien. Séptima semana, casi terminando, cerca de la gala de eliminación. Ahora sí, ¿qué están buscando? Ahora sí, ¿qué les van a exigir aún más? Cuéntenos un poquito después de los retos. Fuerte. Yo lo primero que les voy a pedir es que ya no la armen de tos. Qué bárbaro. Para todo hay un drama en esta producción. Ya no lo voy a permitir, me voy a poner más ruda. Muy bien. Ruda, Chanik, ruda tenemos ahora sí. Yo no, yo voy a seguir siendo el mismo algodoncito de azúcar que he sido desde el día uno. ¿En serio algodoncito de azúcar? O sea, ¿usted le inspira ternura, David Salomón? Véanme, verde, pastelito. Soy un ángel total. O sea, póngale luz, todo así para que le salga de arriba como ángel. No velo. De verdad, solo porque traigo la chamarra no se ven mis alas, pero soy un ángel. Ah, muy bien. Sí, sí es un ángel con cuernos, pero es un ángel. Pues hay que ver este día si te van a salir más alas que cuernitos, la verdad. Pero depende de nuestras fabulosas participantes, cómo están este día. Una semana llena de retos. ¿Qué nos traen a la mesa para ganar esos 50 mil pesos de esta semana? Antes de la gala eliminación. Todavía tienen oportunidad porque ustedes saben que esta tabla es muy cambiante, ¿va? Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente a lo que vinimos, chicos. Y vamos a comenzar con la primera participante, Kat. ¡Dane! Con nueva inquilina del camerino. Sí, muy contentas, la verdad. Siempre más son bienvenidas y nos la pasamos padre. Eso siempre es lo importante. Te veo un poco sensual con un toque de esas medias de... Sí, me gustó mucho. Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy a ir a una entrega de premios de Sip. Ah, muy bien. ¿Es la noche? Sí. Pues muy bien, vamos a ver qué opinan los jueces, ¿va? Gracias. ¿Qué invito a pasar? ¡Gracias! 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 Hola, Kat. Hola, Edith. Me gusta. Me gusta porque es atrevido, me gusta porque es osado, me gusta por diferente. Y es muy lindo cuando te veo y vas caminando. Ya veo a Kat caminando completamente, Kat dueña de sí, con sus medias padrísimas, que me encanta porque me das una onda sofisticada, pero arriesgada, pero sexy, pero al mismo tiempo tiene un toque romántico y al mismo tiempo tiene un toque clásico, un pequeño toque, ¿no? Con tanto, con tanto, tanto, tanta presencia escénica, te veo muy llena, muy plena y se te ve en la carita, corazón. ¡Felicidades! Gracias. Me gustó mucho. Kat. Shanique. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, yo muy contenta, me encanta ver tus avances. Justamente ayer yo me quedé como pensativa en cuanto a tu estilo porque me dejaste con esta onda de, pues, ¿cuál será entonces Kat? Y hoy regresas a ese estilo del que hemos platicado, que sí sigue siendo extravagante, pero cada vez más sofisticado. No lo pierdas. Me encanta cómo se ve, la verdad me fascina, es algo que independientemente de que se te vea bien, yo también me lo pondría. Las transparencias están padrísimas, es importante que las mujeres se arriesguen a las transparencias. Es una manera muy divertida también y sexy de poder disfrutar de la moda sin preocuparte también por el tema de los gorditos, que a veces es muy evidente cuando te pones una ombliguera o ciertos detalles. Bueno, pues, esta es una buena manera también de sentirte sexy, sin tener que estar enseñando tanta piel y estar preocupado que si la arruga, que si la guadencia o lo que sea. Bueno, las transparencias son el momento perfecto para utilizarlas con una ropa interior adecuada. Me recuerda a la Kat de ayer y a la Kat de antier, que era mamá y que iba a una escuela, y ya la parte del cuello para abajo, la Kat que ha conquistado en este foro de Este es mi estilo. Ok, gracias. Kat, fíjate que como cosa extraordinaria estoy en un punto de acuerdo con Shanik. ¡Órale! Ah, ¿verdad? Enojate más seguido, Ándale. Me gusta mucho tu progreso, me gusta mucho ver cómo has madurado en estas siete semanas, creo que se nota, yo por lo menos noto un cambio muy positivo en ti. Y sí hay una sofisticación que te acerca más a una mujer que a una chavita, más madura. Y eso me gusta porque para mí es un logro maravilloso. En general me gusta mucho lo que traes. Yo te pido que te enfoques un poco más en tu look, en tu arreglo, para que sea siempre como que ese pequeño espacio que logras cerrar el círculo perfecto, porque ahorita es de verdad, para mí lograste casi la perfección, pero siempre voy a estar esperando ver más, más. Y lo que traes hoy me gusta, creo que vas por muy buen camino. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Kat. ¿Están listos? ¡Ahora! ¡Guau! ¡Catorce! Le quedaste a deber ese plus, pero fíjate. Sí, lo sé. Pues ahí está, los 50 mil pesos están en los detalles. Sí, los vamos a encontrar otra vez. Y si quieres repetir, a los detalles. Muchas gracias. Ahora vamos con la participante número dos, ella es Andrea. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Vane? Muy bien. ¿Cómo te va con tus compañeras? La verdad es que con mis compañeras yo me siento perfecta. No tengo ningún problema con nadie, yo estoy todo tranquilo, todo alivianado, todo cool. Yo creo que es parte de ser Libra, ¿no? Es como de... No te va a pasar a pecho. Pues yo creo que como eres tan objetiva, tú me vas a poder jugar conmigo. Sí, porque no tiene problema con ninguna. Y yo quiero saber que te voltees a ellas así. Hola, chicas. Andrea, chicas, chicas de Andrea. Y quiero saber si tendrías que salvar esta vez. Mira qué lindo. ¡Ay, Vane! Salvar, ven, no te asusten. Yo tampoco soy así, ¿no? Yo tengo un corazón bien, bien bonito. Salvar por estilo a una de ellas. A cualquiera, ¿verdad? A cualquiera. Bueno. Yo salvaría a Diana. ¿Por qué? Quiero saber. Porque tiene mucho potencial. Y de verdad yo quiero traer, verlo aquí, cómo le explota y merece esa oportunidad de hacer. Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? De acuerdo, voy a ir a una reunión con mis excompañeros del colegio. Del colegio, del colegio. Del colegio. Del colegio. Y vamos a ir a un restaurante bar por la tarde noche. Muy bien, te invito a pasar por aquí. Claro, Vane. ¿Qué creen para el look de una reunión de la escuela, del cole? A ver, Mayra. A mí me encantó. O sea, te ves increíble. Ay, my. El toque rojo, los aretes, tu peinado. O sea, te ves, guau. O sea, ibas pasando y yo así. Muy bien. Te invito a pasar al examen. Sí, Vane, gracias. Andrea. Sear David. ¿En qué te inspiraste? Pues, no sé. ¿En nada específico? No, en nada. A mí me das, pero, me das, pero, tremendamente a la época de Madonna de Papa Don't Preach. Y la isla bonita y los aretes de cruces que son tan representativos de ella, la Chiconi, que tanto me gusta. Me parece que vienes echando tiros, la verdad. Quizás me hubiera gustado, así nada más por hacerte una observación, que la cartera, me hubiera encantado que la cartera fuera blanca. O quizás hasta roja, pero me gusta mucho. Me parece que tienes un look muy limpio, muy bien logrado. Te ves muy elegante, a pesar de que traes un top corto prácticamente, pero me gusta mucho. Esto es algo que definitivamente yo hubiera elegido. Gracias, David. Gracias. Andrea. ¿Ya cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo te sientes? Feliz. Qué bueno. La verdad, me siento muy bien. Me da muchísimo gusto. Bueno, pues, tu look me encanta. Tiene toda la honda del mundo. La neta. Te ves súper bien. Me encanta cómo lo combinaste. Las blusas de lunares son algo que nunca pasan de moda. Les recomiendo que si tienen alguna blusita así, pues, que le saquen jugo, porque es algo que siempre va a estar. De esas modas que vienen, regresan, vienen, se van. Y en el clóset nunca sobran. Felicidades. Gracias, Sha. Hola, Andrea. Hola, Andrea. Edith. Espectacular. Te ves linda, te ves limpia, te ves sofisticada, te ves sensual. La blusada tiene mucha gracia. Y el zapato me lo dejas ver, por favor, corazón de melón, que lo vea el público. Es una combinación, yo creo que vienes sofisticada a más no poder, elegante a más no poder, sensual a más no poder y joven a más no poder. Desde la estética, un regalo tan agradable al espíritu. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, es momento de la calificación para Andrea. ¿Están listos? Ahora. Ay. Gracias, gracias, gracias. Calificación perfecta. Ya los ves, ya los sientes. Ya los siento. Los rosas, no te confíes, ¿va? No aflojes y continúa con este mismo patrón que llevas, que vas muy bien. Gracias, Vanu, y muchas gracias. Ahora vamos con la participante número tres, Geraldine. Hola. ¿Cómo te sientes este día después de todo? Ah, sí. Pues la verdad es que ayer sí fue un día muy difícil para mí, un día muy fuerte. Y la verdad es que cuando pasan estas situaciones, o sigue uno adelante, reconoce, rectifica que yo creo que esa ha sido una constante mía, o me quedo estancada. Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Pues yo sigo en mi crucero. Ay, claro. Cuéntame ese día en el crucero. ¿Qué nos toca? Hoy nos toca hacer una parada en la Riviera Maya. Ok. Pues muy bien, te invito a pasar. Gracias. Mañana creo que me cierres así con súper historia porque voy a traer palomitas. Sí, por favor, por favor. Muchas palomitas. Muy bien. Te veo muy bien. Me parece, ese vestido me parece, está bien. Lo veo súper arriesgado y me parece que lo jugaste muy bien con el cinturón y con la cartera y los zapatos. Está bien. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Qué te va a pasar? Yeratín. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ya más tranquila. Ok, me da muchísimo gusto. Vamos a hablar de tu vestimenta el día de hoy. Me parece que todo está bien. Quizá el único detalle que yo te hubiera quitado son los aretes, a mi gusto. El vestido ya tiene demasiado, pues demasiado. Y los aretes a mí como que también me hacen ruido quizás. Si necesitabas ponerte algo, yo hubiera puesto algo mucho más sencillo, algo más sutil. Fuera de eso, te ves muy bien. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Mira, me gusta mucho el vestido. Yo estoy totalmente de acuerdo con las cuestiones del cinturón, proporciones, etc. Me gusta el peinado. A mí lo que de plano sí no me gusta son los zapatos. Y en estética seré tosco. Entonces, definitivamente yo lo que cambiaría de este atuendo sería el zapato. Y por lo demás, me encanta estar en el crucero. Muchas gracias. Gracias. Geraldine. Pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás, David? ¿Ya más tranquilo? Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, vamos a hablar de lo que traes puesto. A mí me encanta esta pieza que espero que sea de batik, porque si no es batik, bueno, es como si fuera un batik, que me encanta este estampado que se hace con cera. De hecho, es de mi mamá. Perdón que te interrumpa, pero es de mi mamá. ¿Lo puedes voltear? O sea, para ver la parte de adentro. Ah, mira, sí es batik. Ahí es cuando uno puede saber si es batik. Si trae el estampado atrás, sí. Geraldine, siento que acentúan una imagen más seria de ti. Y yo no quiero verte con esa imagen tan seria, sino que te quiero ver como más fresca, más espontánea, como más casual, como si lo que hubieras agarrado te lo pusiste así a primera instancia de tu clóset y tan, tan, como si no hubiera ningún esfuerzo. Eso para mí es un logro maravilloso y yo creo que es tu reto en esta altura del programa. Verte como menos esforzada, como si no te hubieras esforzado, aunque yo sé que sí hay un esfuerzo. O sea, siento que el zapato debió haber sido algo de más, más finito, mucho más finito, aunque fueran de piso, para que te viera yo, completas tus piernas sin el tablón de abajo. ¿Va? Sí, ok, muy bien. ¿Están listos? Ahora. Muchas gracias. Y Dalín, ese era de hecho tu objetivo, porque después de un día tan difícil, te fuiste realmente de lo más abajo a lo más arriba. Sí, sí, muchas gracias. Y me queda claro que hay que seguir esforzándose. Sé que ayer sí te pegó muy duro. Exacto, porque la verdad es que a veces cuando doy mis comentarios trato yo de ser objetiva, realmente no quiero ofender, realmente yo amo la moda, o sea, yo cambié una profesión y cierto estatus por iniciar en la moda. Entonces, realmente a mí sí me apasiona y por eso a veces mis comentarios tal vez salen fuera, no de un contexto de amistad, pero realmente lo hago porque lo siento, porque mi cerebro me dice, oye, es que aquí tal y tal, entonces lo digo, no por romper amistades o algo así. ¿Te duele la situación con Italia? Pues mira, yo respeto a Italia y sé también que es, espero no me lo tome a mal. Geraldine, la pregunta es sí o no, sé más simple. Ok. Dilo, ¿te duele? Sí. Sí. Por el atajo. Por el atajo. Por el inframundo no, por favor. Ay, no. No. Perdón. Chicas. No, no te preocupes. Qué bonito. Hay 50 mil pesos en juego y una eliminada. Sí. Nada más, mi recordatorio de amor y paz. Gracias. Pero Geraldine, me encanta verte sonreír, porque sé que esto te apasiona y te mueve todo. Y sé que ayer el cero te vi en la comida, no te veías bien, la verdad no me quise ni acercar, porque sabía que era algo que tenías que procesar, pero el hecho que vas por esas cinco y ya lo estás cumpliendo. Así que felicidad. Gracias. Gracias. Ahora vamos con la participante número cuatro, ella es Italia. Hola. ¿Cómo estás, Italia? Muy bien, ¿y tú? Ya te sientes mejor también. Sí. Sí, sí. Pues muy bien, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy a un almuerzo con mis amigas en Mérida. Estoy en Mérida. Es momento de pasar por aquí. Muy bien, Geraldine. El color del cinturón me gusta, solo que el hecho de que sea de plástico la hebilla, siento que distorsiona un poco, pero bueno, el color me gusta. Y la cartera me hubiera gustado más grande, ¿no? Un poquito más grande para ir con la pieza que tienes, pero muy lindo. Gracias. Muy bien. Pues yo creo que es momento que nuestros jueces te digan su opinión, ¿va? Vamos a ver, gracias. Hola, Italia. Hola. ¿Cómo estás? Te ves preciosa. Ay, muchas gracias. Ya te lo dijeron todo, pareces muñequita. Muchas gracias. Me hubiera gustado una cartera más, más divertida, más, quizás no más divertida porque ya traes mucho divertido. Sí, para mí esto ya es demasiado. Pero sí un poquito más grande, ¿no? Por proporciones. Yo creo que incluso te daría más estatura, más importancia a ti misma. Estás, pero sexy, pero clásica, pero elegante, pero sofisticada, pero Italia. Gracias. Muchas gracias. Italia. Hola. Me parece que te ves muy linda y me gusta que demuestres que con simplemente una pieza se puede lograr todo. Me encanta esto, me encanta, me encanta como lo usaste, me encanta que traigas el pelo lacio para dejarle el protagonismo al estampado de esta pieza que me parece una belleza. Y quiero destacar que esto que son como tirantes, pero que realmente se ve como un cuello cuadrado, es un cuello que las mujeres muy pocas veces usan y es un cuello muy favorecedor. Quizás sea tan favorecedor como muchos otros cuellos que dejan las clavículas al descubierto. Es el mismo cuello que usan las mujeres de mi tierra con sus cipiles y es siempre súper femenino y nunca lo consideran. Es rarísimo que las mujeres consideren usar el cuello cuadrado y es un cuello muy favorecedor. La verdad es que te ves muy bien, te quiero felicitar. Te ves muy, muy bien, muy linda. Muchas gracias. Italia. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, qué bueno. Bueno, oye, bueno, pues comentando, digo, ya soy la última aquí, pero definitivamente coincido con mis compañeros. Te ves espectacular, te va muy bien. Sí es importante recordar el tema de los shorts cuando hablamos de mujeres de piernas delgadas. Entonces, sí hace una diferencia abismal el corte. Otro consejo tal vez para las mujeres que nos están viendo y que normalmente tienen este tema de que sienten que sus caderas hacia la parte baja de su cuerpo es muy delgada y les falta volumen. Bueno, este es un buen ejemplo de cómo pueden utilizar una pieza que les va a dar este volumen, ¿no? Visualmente pueden jugar perfectamente bien con esto. Te ves muy bien. Muchas gracias. Muy bien, es momento de darle la calificación a Italia. ¿Están listos? Ahora. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Chicos, ustedes ven que cuando hay estilo, cuando los vemos, se ponen bien beneos. Hoy veo alas en todos lados. Están lloviendo flores a mi alrededor. Bueno, felicidades, Italia. Ay, sí, qué felicidad. Muchas gracias. Oye, pero hay muchas veces que dicen, es que unos días nos ponen mala calificación, otros días nos ponen mala. También que ellas hagan la conciencia de que unos días se visten muy bien y otros días no tanto. Así es, ya sabemos que esto es una ruleta, constantemente cambia. Pero, confíen, porque todas tienen estilo, es solamente pulirlo y estar aquí a la perfección. Muchas gracias. Ahora vamos con la participante número 5. Ella es Diana. ¿Dónde vas con ese look? Yo voy a un lugar muy famoso aquí en la Ciudad de México, en la Roma, que es de high energy, que en español sería como mucha energía, pero en realidad no tiene una traducción tal cual. Ajá. Pero cada mes hacen una fiesta de 70s, 80s y 90s, entonces voy con mis amigos, hacen ahí, arman guerra de baile y todo, entonces voy a ir a divertirme. O sea, para bailar, o sea, a disfrutar. Ajá, sí, a disfrutar. Te invito a pasar a la línea de jueces para que veas el significado. ¡Dianita! Dave, ¿cómo estás? ¡Dianita! Estoy cansado y no he empezado contigo, pero ahí voy. Mira, vamos a hablar como si estuviéramos en un laboratorio y tuviéramos que chambear. Tear cañón para meterle una turbochela a este asunto para que ya suba. Va. ¿Ok? Sí, claro que sí. Ayer te quedó claro exactamente cuál es tu forma de cuerpo. Sí. Entonces, te quedó claro que no debemos de buscar volumen arriba. Sí. Y estamos viendo que tenemos un top de rayas horizontales. Por eso como que lo traté de darle la inclinación. Además, como que es como el look, o sea, es el look completo. No, 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 no me eches choros ni me lo vendas. ¿Ves las rayas horizontales o no las ves? Sí, sí, veo rayas horizontales. Entonces, ya sabemos de qué estamos hablando. Lo traté de arreglar con... Dime que lo que abajo tienes es un top. No, no se puede. Ya nos quedamos a medias en el laboratorio. Porque esta misma fórmula que traes te hubiera funcionado si de abajo trajeras un top, un topsito negro, cualquiera de esos de dos pesos de esas tiendas que conocemos todos. Si trajeras abajo un topsito negro y trajeras la chamarra abierta, ya aquí habría algo de profundidad. Ok. Entonces, ya como que tendríamos ese escote que tenemos que buscar en ti, que es ese escote profundo, ese escote B, que te delinee más, que te estilice más. Porque el short está perfecto. Ok. El short, porque tiene el arroyo horizontal, está perfecto. A mí me parece que, de hecho, estas dos piezas que traes me encantan porque me parecen como de súper personalidad. Entonces, me hubiera encantado hacer esa prueba. De hecho, quisiera yo ver qué pasa si te subes como Dios manda y te pegas acá a lo más cuello B. No, pelo para atrás. Va para atrás el pelo. Ábrete lo más que te aguante el escote, así como para que sigamos con el error. Y sube, arremángate todo lo que aguante. Y quiero que te veas en el monitor en este momento. Si nos hacen el favor. ¿Ves la diferencia de silueta? Sí, mucho. ¿Cómo se te ve mejor? Esta, creo que sí me gusta mucho más. Diana, que ya sabes que las líneas verticales siempre van a adelgazar más. Sí, la verdad es que me casé un poquito con este outfit porque me gusta mucho y se me hace ideal para el lugar. Está padrísimo. Por eso como que busqué, no pensé en el B, sino que pensé en... Quisiste jugar con el tema de las proporciones. Exactamente, en una diagonal. Y está bien que quieras jugar con el tema de las proporciones, pero lo más importante es que tú estés consciente y esto ya es un paso mayor, ¿sabes? Porque tú desde que te pusiste este conjunto dijiste, ok, ya sé que las líneas de esta forma ensanchan, voy a tratar de jugar así. Y entonces eso te hace una persona que tiene más conocimiento que el día anterior. Y eso es un punto que de verdad me llena de emoción, te felicito por eso. Entonces vamos avanzando más de lo que tú crees. Gracias, Shani. No, de qué. Hola, Diana. Hola, Edith, ¿cómo estás? Bien, preciosa. O sea, ¿te acuerdas qué propósito marcamos desde el día uno de tu incorporación a Este es mi estilo? Ay, han sido muchos. No, uno muy importante, que es encontrar a la verdadera Diana, no Diana bailarina. Yo creo que este es el gol más importante que nos hemos puesto. Y hoy todo lo que veo es Diana bailarina, con la cual yo no puedo estar ni peleada, ni enojada, ni a disgusto. Al contrario, necesito que te marques un gol que sea aterrizado, pero donde me des toda la sofisticación que el mundo de baile en este momento no me lo estás dando. Claro. ¿Te lo pido? Claro que sí. ¿Me lo prometes? Me comprometo contigo al 100%. Gracias, corazón. A ti, Edith, muchas gracias. Muy bien. Es momento de darle la calificación a Diana. Ahora. Nueve puntos. Creo que de momento el hecho de que hayas bailado toda tu vida y escojas el lugar a donde vas de baile, de momento puede volver a ver a Diana la bailarina. Así que trata de agarrar nada que tenga que ver con baile, por lo menos, para poder ver más tu estilo y apreciarlo, ¿va? Sí, que vean el cambio que puedo hacer versátil. Exactamente. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a ti, Iván. Ahora vamos con la participante número seis. Ella es Crisia. Hola, Crisia. Hola, Bani. El reto de la camisa blanca. Lo cumplí desdeuda. Ya, era importante porque si no había consecuencias. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Sí, me cuesta un poquito, pero traté de adaptarla a lo que yo soy y pues dándole unos toques y consejos de los que ya me han dado aquí. Ya vimos el cuello en B, remangado. Muy bien. Se está cumpliendo el reto que les debía. Ahora sí la van a poder calificar de acuerdo a lo que era ese reto. Sí, claro. Ahora sí, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Yo con este look voy a recoger los papeles de mi universidad. Ya terminé la carrera. Entonces nada más es ir por los documentos, pero puede ser que me encuentre a varios excompañeros, entonces me tienen que ver. ¡Wow! Siempre. Además, tienes que ver como una mujer que acaba de cumplir un gran propósito en la vida que es terminar la carrera. Sí, claro. Muy bien, te invito a pasar. Gracias. A ir a buscar esos papeles de que terminó su carrera, va a la universidad y por si las moscas te encuentran guapo. Puede ser. A ver, Diana. Tu peinado me gustó mucho, se te ve muy bien. Bueno, yo no estaba en el reto de la camisa, sí lo lograste, pero todavía me quedas a deber. Y no estoy segura de los zapatos con esos. ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención? A lo mejor unos abiertos a mí me hubieran gustado. Yo sé que los estiletos y que sean nu, te han comentado que te alarga, pero a mí me hubieran gustado mejor unos abiertos o no sé por qué me hace como ruido los zapatos. Te invito a pasar. Hola, Crisia. Hola, Edith. Yo creo que lo has cumplido. La bolsa me queda un poco pequeña, pero me combina muy bien y, híjoles, el brinco ha sido gracioso, entusiasta, alegre y estiloso. Felicidades. Gracias. Crisia. Hola. ¿Cómo estás? Bien, contenta. Qué bueno. Hablando de tu vestimenta, la parte trasera de los jeans, jugaste bien con ellos al tener las bolsas. Hemos platicado que con tu proporción de cuerpo puedes jugar con ese tema y que las mujeres sepan que las bolsas en los jeans visualmente también te van a dar más volumen. Tienen un detalle, también lo vi. De un lado, quizá lo óptimo sería que fuera de los dos. Ok. De los dos, pero puedes jugar, tú puedes jugar con eso. También puedes jugar con las bolsas de los dados y es algo que me gusta que estés teniendo la conciencia. Me gusta que hayas tomado el reto de la camisa, que estés jugando con doblar las mangas, levantar el cuello, que luego ese es un tema que puede llegar a ser peligroso, que para verte cool te lo levantas como vampiro y también hay que tener un cierto cuidado para darle una onda sin llegar a la exageración. Sin embargo, puedes levantar los brazos, por favor. Yo siento que la camisa te queda un poco grave. Ya vienen así ahorita. Bueno, busqué alguna que se me adaptara y esta fue como la que más me gustó. De hecho, este es ese. Ok. O sea, es real. Y ahorita son como, no sé, oversized. Sí, quizá, pero quizá porque entonces la idea de esa camisa es una oversized. Sí. O que sea este look que hemos platicado como los boyfriend jeans, o sea, los jeans del novio, que también sea la onda de la camisa y jugar, que está como abierta para que se vea el bralette, que hemos platicado también de eso. Entonces, a veces son camisas que tienen otra intención. Entonces, es importante lo que habíamos mencionado del tema de los hombros. No sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Es que también lo quiero repetir para que la gente que también está en casa entiendan cuáles son esos puntos importantes. Sí, ¿no? Que no tenga volumen yo esta parte, ¿no? Sí, pero más que el tema del volumen, hablando del corte, la camisa, las camisas normalmente, o sea, justamente donde empieza el hombro, o sea, donde acaba el hombro aquí, de ahí corta hacia abajo para marcar el brazo. En este caso está un poco más caído. Me gusta que hayas cumplido el reto, sin embargo, sí creo que te queda un poco grande esta camisa y a pesar de que está ya chica, entonces con más firmeza te aseguro que hay una camisa que sea a tu medida. Pero felicidades por atreverte a cumplir el reto, porque muchas prometen y pocas cumplen. Gracias. Crisia. Hola. Me gusta cómo te ves, me gusta que te ves cómoda. Siento que la camisa no es la mejor opción para ti de camisa blanca. Ok. Francamente creo que una camisa que te armara un poquitín más, que el corte de los hombros estuviera realmente en los hombros, siento que te favorecería más, porque acuérdate que tenemos que cuidar la parte de arriba con respecto a la de abajo, cuidar las proporciones. Pero te veo muy bien y me gusta mucho el peinado que traes, me gusta lo que proyectas con este look de hoy. Muy bien, es momento de darle la calificación a Crisia, ahora. Gracias. Gracias. Respira, te felicito, bienvenida al club, cumpliste con el reto, así que ya puedes volver a tus historias normales, lo que quieras ponerte, ya cumpliste. Muy bien, felicidades. Muy bien, gracias. Gracias. Ahora vamos con la participante número 7, ella es Julissa, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, yo voy con mi novio a un festival de música indie. Muy bien, te invito a pasar. A ver, voy con Andrea. Es uno de los festivales, la verdad que es lo mío y me gusta mucho lo que traes. Me gusta el color, yo creo que te va bastante bien. ¿El collar forma parte del top o tú se lo agregaste? No, sí, es parte del top, pero me hacía ruido por el fleco, entonces dije, no me voy a poner accesorio y lo voy a tomar como el accesorio que sea un collar. Pues tú, muy bien. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Es así, original es así. Ah, ok. También se ve cool, ¿verdad? Sí, a mí me gusta más. Me gusta más. Es que te deja libre esto. Sí, sí, sí. Y que te invito a pasar. Oye, pero bueno, vamos a hablar de tu look. Hablemos, sí. Hay un tema que tú me dijiste y yo puse mucha atención, me dijiste, algo que no me encanta es que a veces quisiera alargar mi torso. Entonces, al tener esta falda aquí, pues justamente lo que estás haciendo es que estás acortando el torso. Entonces, no sé si puedes bajar un poco tu falda. O sea, no sé cómo la ajustaste. Sí, es que traté de hacerme un poco más de cintura con esta cosita. Sí, pero no hay necesidad de hacerlo aquí. Ok. En la costilla. ¿Me explico? Entonces, digo, es... Ajá. Ahí está. Visualmente, eso ya te alarga. Ok. Son detallitos, pero ya te alarga. Entonces, sí trata de que si lo que vas a marcar o con lo que vas a jugar va a ser en la cintura, entonces no lo hagas acá arriba. Ok. Porque entonces, pues sí podría parecer que entonces el torso lo tienes más chiquito. ¿Esto que traes colgando qué es? Son, bueno, es como una trencita y trae flequitos y trae unas cuencas. Es parte de la blusa. Es parte de la blusa. Sí. A mí me parece que al tener ya esta parte de aquí abajo, o sea, no necesariamente a veces las prendas tienen ciertas cosas y ahí es donde debe de entrar nuestro criterio y también nuestra alma de diseñador. Entonces, decir, bueno, pues si yo ya le estoy poniendo aquí este acento, este nudo y acá traigo esto que cuelga, entonces se llega a ver como atascado, ¿sabes? Como que no luce, no luce la intención de lo que querías hacer. Yo creo que si no lo hubieras traído, hubiera sido mucho más útil. Escóndelo. ¿Vandé? Que lo esconda. A ver. Se lo han puesto de muchas formas. Sí, puedes jugar con él de otras maneras, pero en este caso... A ver. ¡Eso! ¡Hombre! ¡Qué elegancia la de Francia! Mira nada más como dice David. ¿Sí puedes verte en el monitor? Sí, sí, se ve la diferencia. Porque ya era... ¿Qué es esto? Ni fu ni fa. ¿Me explicó? Entonces son ciertos detalles. Recuerda que si quieres alargar, juega con eso. Si tú haces los cortes más arriba, pues bueno, entonces visualmente sí va a parecer que tu cintura entonces está acá y no acá. Ok. Gracias. ¿De qué? Julissa. Dígame usted, señor David. En este look de hoy, yo siento que hay algunos errores, además de lo que ya te comentó Shanique. Yo siento que es importante que busques la manera de estilizarte lo más posible. Todos estos cortes de los hombros, la falda que tiene esto, el peto de la falda que también alto te corta, es corte, corte, corte y los tenis blancos es otro corte visual. Y arriba además, cerca de tu carita, en lugar de despejar tienes pelo a los lados. Entonces es como hacer todo lo contrario de lo que debes de hacer. Ok. Entonces, a mí se me antoja de pronto que a lo mejor la blusa, la blusa es totalmente de resorte. Sí. Y lo de adentro igual. Sí. O sea, te podrías sacar una manga y dejarte de un solo hombro la blusa. Si hiciéramos esa prueba ahorita, podríamos ver qué pasa. O te pongo mucho aprieto. ¿Así? Por ejemplo, solamente con esto y si agarras la bolsa con la otra mano y si te paras frente al monitor, vas a ver cómo se te ve más aire porque estás liberando esta parte del hombro. Y si tuvieras el pelo más para atrás, o sea, que viéramos orejas, estoy seguro de que podrías conseguir un efecto mucho más favorecedor a tu silueta. Claro que sí. ¿Va? Muy bien, lo tomaré. Perfecto, gracias. Hola, Julissa. Hola, Edith. Pues, concuerdo. El conjunto es muy bonito, el color te favorece mucho, muchísimo. Pero, definitivamente, en el momento en que despejaste un hombro, tomó otro aire. Este color te sienta muy lindo. A mí me gustan los tenis. Quizás me gustarían con el dorado, sin el dorado, no lo veo tan importante. Pero definitivamente sí creo que es una sobrecarga de piezas que en este momento no se necesitan, ¿no? Algo más simple beneficiaría más. Sin embargo, tienes una cara tan hermosa que aguanta esto y más. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pero es momento de calificar a Julissa. Así que, por favor, ahora. Perfecto, nueve puntos. Pues, muchas gracias y claro, pues voy a tomar todos los consejos para en el siguiente look hacerlo mucho mejor. Eso. Así lo vamos a esperar. Gracias. Gracias. Ahora vamos con la participante número ocho. Ella es Mayra. Hola, Vanny. Hola, Mayra. Me gusta lo que veo porque te veo, obviamente, la esencia de Mayra, que es muy elegante, sofisticada, con un toque de sensualidad. Pero escuchando los consejos, de momento jugar con otras cosas, piezas. No habías traído como un pantalón. Culote. Este es un pantalón culote. Hasta alto. Y no, y el corte también, creo que no lo habías traído. Siempre era como más pegado. Camisa de estampado, un collar neón. Bueno, puede ser como un limón nacido, pero no, con toque de neón, no sé. ¿Explicar bien? Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, este look es para ir a la entrega de título de mi hermana y es en la mañana. Entonces, quise hacer algo formal, pero divertido, creativo. Siendo, obviamente, tú. Siendo yo, totalmente. Y mix and match para darles más ideas a las personas que nos ven. Otra forma de utilizarlo, que ya creo que has empezado con eso. Cata ha sido una también, de momento, juega con eso, pero creo que eres la reina. Te invito a pasar. Gracias, Marlon. A ver. Geraldine. Se me hizo una propuesta súper interesante. Me gustó los puntos del pantalón, los lunares, el tamaño correcto, que hace que se pierda, ¿no? Y que sea como un básico, por así decir, para que entre bien la blusa. El collar muy lindo. La verdad es que me encantó. Me encantó. Ay, gracias. Qué bravo. Sí. Te ves increíble. La maestra Geraldine está al 5 este día. Te ves increíble. Gracias, Geraldine. A mí me encantó. De verdad me encantó. Te ves guapísima. Como dice Geraldine, el pantalón como que se pierde y entonces el saco, ¿camisa es? Saco. Saco. Se ve muy... Sí, saco. Muy lucidor. Te ves guapísima. Muchas gracias. Te invito a pasar. Gracias. Mayra. Hola, David. Mayra, esto que traes me parece genial. Espero que las cámaras capten esto que lograste, que me parece maravilloso, el poder combinar este pantalón que tiene este print como de mascota. Es súper especial. Y que lo hayas combinado con esta... Es un blazer. Es un blazer. Sí, de hecho es largo hasta aquí y me puse unas medias. No, no medias, unas licras para apretarla y que no se vea la bola abajo. Unas licras de faja. Sí, unas licras de faja. Pues muy buen truco, la verdad. Está todo muy bien. Muchas gracias. Lo único que a mí me brinca un poco es que con ese largo de pantalón, a mí, en lo personal, me gustan más... O sea, preferiría yo unos zapatos... Preferiría yo unos zapatos sin plataforma. Es lo único que me hace un poquitín de ruido. Lo salvas porque es un zapato nude. Entonces, se me pierde un poco con la piel. Pero este look estaría para mí totalmente perfecto si los zapatos no tuvieran plataforma. Pero la verdad es que me parece que lo que traes es un look muy aterrizado, muy real. Probablemente sea un look que te copie mucha gente. Y me gusta la propuesta. Muchas gracias. Mayra. Hola, Shanique. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. La verdad es que... Digo, ya sé que ya vimos tu peinado con la cortina de pelo, pero me encanta. Se te ve súper bien. Me gusta cómo te sientes tú con él. O sea, lo transmites. Y eso me encanta. El tema del collar es un punto que llama mucho la atención y es importante también para la gente que nos está viendo que las mujeres que no tienen el cuello muy largo no lo apliquen. O sea, no lo apliquen, de verdad. Se los aconsejo porque entonces las va a cortar mucho. En tu caso, tú puedes jugar con eso porque tienes el cuello largo y se vale. Y te puedes arriesgar a darle este toque tan llamativo como es un collar en color amarillo. Me gusta que te estés arriesgando, que no sean las tres piezas de la fórmula, del cinturón, de todo el rollo, porque entonces tú misma también vas a sentir esa frescura sin perder la esencia de lo que ya eres. Te ves muy guapa. Felicidades. Muchas gracias. Hola, Mayra. Hola, Edith. No tengo comentarios. Ay, muchas gracias. Está precioso. Felicidades. Muchas gracias, Edith. Por tu mix and match, por tu mezcla y tu matcha. Pero bueno, es momento de darle la calificación a Mayra. ¿Están listos? Ahora. Calificación perfecta. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos con la última participante de esta tarde. Ella es Lucía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo te veo muy bien. ¿Cómo te sientes tú? Yo feliz. Pero bueno, cuéntame, ¿a dónde vas con este look tan santa? Con este look voy a el cóctel de la champaña. ¿Qué es eso? Bueno, o sea, una marca de champaña me invitó a su cóctel. Yo cóctel de la champaña, ¿es una festival o algo así? Yo no me enteré y todo así. No, pero estaría padre también. ¿Verdad? Espumita time, espumita time. Muy bien, te invito a pasar. Gracias. A ver, va a ir. Este cóctel de esta marca muy famosa, champaña. A ver, Italia. ¿Te acuerdas que te dije, me dejaste con la boca abierta? Hoy también, la verdad. Gracias. Te veo completamente diferente. Me encantó el peinado que te hiciste, te hace ver súper juvenil. Te deja súper limpia la cara. Me encantó el toque brillante que le diste acá con el arete. Gracias. Y lo levantaste mucho con el cinturón de cuero y la chaqueta de cuero. Gracias. Va, ¿estás lista para ver qué pasa? A ver qué pasa, Van. Dame la bendición. Hija, camine. Hola, Lucía. Hola. Me gusta mucho. Es un color dificilón y sin embargo lo llevas muy bien. Gracias. Te da mucho estilo, te da mucha presencia. Y el hecho de añadirle el cinturón negro, le das una presencia a la prenda que quizás la prenda por sí misma no lo lleve. Gracias, preciosa. Gracias. Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Yo creo que también para mí sería un básico mi chamarra de cuero, las amo. Sí. Pero me gustaría, antes que nada, que te la pongas en los hombros. Porque veo que estás sufriendo y como que te la pones en el hombro de un lado. Sí, no sé de dónde. Ahí está. A ver. Pótela bien. Quizá es porque tal vez puesta no sé qué tan justa te quede. Sí, algo. ¿Te queda justa? Sí. ¿Ya ves qué lista soy? Entonces, es importante tener una chamarra de tu talla, porque además no solamente se va a ver mejor, sino que también puedes jugar con ella. Claro. Poniéndola en los hombros a la hora de cerrarla. Recuerda, importante que puedas mover adelante, para atrás. Si no puedes hacer eso, esa no es tu chamarra. Claro. ¿Sale? En este caso, sí, te queda chica la chamarra. Si quieres, ya vuélvela a poner de lado porque se te cae, porque no es el tamaño correcto. Sin embargo, me gusta que estés jugando con el tema de las proporciones. Entonces, está para mí perfecto el tamaño de tu cinturón. Nada más, ojo, es muy importante que también cuides el volumen de la parte de abajo, porque tú, a diferencia de otro tipo de cuerpos, no necesitas tampoco el volumen. Tu cuerpo es rectangular. Entonces, al final está bien proporcionado. Si tú le das mucho volumen a la parte de abajo, vas a hacer que tus piernas se vean más delgadas. Ok. Los zapatos me parece que tienen toda la onda. Gracias. A mí me encantan, me gusta cómo jugaste con el tema del chongo, porque yo tengo un issue con los chongos, a veces siento que pueden parecer como muy de señora. Señoriales. Ajá, pero tú lo hiciste de una manera muy padre. Tienes 36 años. Gracias. Y hoy estoy viendo tus 36 años. Te ves muy bien. Gracias. Lucía. Hola. A mí me gusta mucho lo que traes. Me gusta mucho la onda de la chamarra, el cinturón. Los zapatos sí me hacen un poco de ruido, fíjate, porque son como de ante y yo para las combinaciones de texturas soy un poquitín roñoso, digamos. Entonces, quisiera hacer una pequeña, un experimento contigo. Italia nos ayuda. Yes, baby. Me gustaría ver cómo te ves con unas sandalias nude. Ok. Tengo que decir algo. Ella me prestó estas sandalias. Ah, perfecto. Entonces, así le quedan. Son de ella. Bien, bien, bien. Acomodadita, bien. Así. Ahora voltea para la cámara. Ahora, ¿ves cómo se ven tus piernas? Sí. Eso es lo que a veces pasa con los zapatos negros o los zapatos oscuros en las piernas, que siento que cortan. Y mira que tú tienes unas piernas bastante largas y delgadas que te permiten muchas cosas. Sin embargo, yo creo que esto a mí en silueta me da un mejor efecto porque el punto focal se me va a la cintura que se te vuelve de este tamaño de chiquita y ya no tengo eso que me corta visualmente. Entonces, o sea, esto quisiera yo que te sirviera, Lucía, para estar sufriendo con la chamarra. Esa chamarra me la tienes que heredar a mí. Es que esa chamarra es de Italia. Claro que ya la conocía. Esa chamarra me la tendrías que heredar a mí. Ahí hubo un intercambio. Sí, esa chamarra la he visto. ¿Dónde, dónde? Pero ¿ves la diferencia? ¿Ves a lo que me refiero? Como algo tan simple te hace totalmente otra silueta. Me parece que has estado jugando mucho con esta gama de colores nude y siento que a pesar de que son riesgosos, siento que te afinan mucho. Ahorita traes una pieza bien riesgosa y solamente porque está en este color creo que logra el objetivo. Te ves muy, muy bien, Lucía. Muchas gracias. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Lucía. ¡Ahora! Bien. Un, dos. Gracias. Muy bien. Queremos ver la tabla de posiciones de este día. Muy bien. Andrea, Geraldine, Italia y Mayra, por favor, pónganse de pie porque son la calificación más alta de este día, felicidades. Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias siempre por estar con nosotros. También pueden dejar su opinión en Tebas Teca. Conecta, es totalmente gratis. Y ahí los esperamos para que también nos diga todos esos comentarios de la chica y quién es su favorita. Tenemos una cita mañana en punto de las 4 de la tarde. Yo soy Vanessa Claudio y ese es mi estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video